Ustedes habrán escuchado cuando he dicho cómo fue que comenzamos a pensarnos en una campaña al Senado de la República. Cómo fue que una persona que no viene de cuna, que no nos prepararon desde el colegio para decirles que usted tiene que ser Presidenta de la República, Senadora, Ministra, se nos fue dando de acuerdo a cómo nos soñábamos un nuevo país. Gracias a eso, con los amigos, con mi familia, fue que dijimos, sí podemos. Los espacios en el Congreso de la República, los espacios en la Presidencia, no son exclusivos para unas familias en Colombia. Esos espacios deben ser nuestros. Esos espacios deben ser de los García, de los López, de los Pérez, de los Riberos, de los Gómez, de los Cárdenas, de los Bravos. Esos espacios deben ser nuestros. Esos espacios debemos reclamarlos nosotros. Esos espacios comenzamos a abrirnos con ustedes. Pero sobre todo los vamos a abrir para ustedes. Porque queremos llegar al Senado de la República para hacer algo por este país. Y eso no lo vamos a hacer sin el apoyo de ustedes, amigos y amigas, de verdad. Por eso, gracias. Gracias por venir. Gracias por ese cariño que a lo largo de esta campaña he podido sentir. Y sé que es muchísimo, muchísimo mayor el cariño que ustedes profesan. Porque ustedes sueñan, como yo, con un nuevo país. Sé que ustedes se han cuestionado frente al país que nos están dejando. Frente al país que no lo reclamamos muchas veces como nuestro porque unos pocos se lo han tomado. Pues este 11 de marzo, con el apoyo de ustedes, con el apoyo de su familia, con el apoyo de sus amigos, lo vamos a conseguir. Hoy lo decía Vanessa de la Torre en Blu. Estás con un pie en el Congreso. Tatiana, te veo senadora. Lo decía una persona que en una entrevista me conoció y que logró ver que teníamos con qué llegar al Senado de la República. Pues tenemos que creernos que es una realidad. Pero no podemos bajar la guardia en estas 36 horas que faltan, sino que tenemos que incentivarla. Tenemos que hacer que más personas conozcan que tenemos una propuesta seria, que queremos trabajar por el país, que queremos poner nuestro organito de arena. Y por eso les pedimos que este 11 de marzo nos acompañen, saliendo masivamente a votar, llamando a amigos a marcar decente el número 9. Eso es lo que necesitamos. De verdad que yo ya soy ganadora, porque he conocido gente hermosa, he podido recorrer el país y ver un país que pide oportunidades. He podido conocer gente que jamás me imaginé que lo iba a hacer. Y esa gente me ha llenado de fuerza, me ha llenado de esperanza. Y por esa gente, por ustedes, voy a ser senadora de la República. Y vamos a ser senadores. Quiero que de aquí salgan los próximos líderes y lideresas que me acompañen, como edibles, como concejales, como representantes a la Cámara, como asambleístas, de aquí tiene que salir, de esta fuerza, de nuestra fuerza. Tenemos que prepararnos, Nicolás, porque aquí hay un potencial muy, muy grande de gente joven, de gente que quiere el país que yo también quiero. Y conmigo cuenten, porque si lo han hecho antes, a partir de ahora, con mayor razón, Tatiana Piñeros es de ustedes y es para ustedes.